Vale, misión de historia. Ahora te ponen de más. A ver, mapa. Fácil. Por ahora no tengo desbloqueado todo el resto del terreno, este seguro que lo tendré que desbloquear. Pero esto tiene pinta de grande e inquietante. Y al final tiene que ser la ciudad de la gasolina, seguro. Pero bueno, que... Vamos. Y ahí está la ciudad de los tíos estos. O a lo mejor primero derroto al tío este. Queda poco combustible. Tengo muy, muy poca gasolina. La gasolina es un factor. Diego, en el mundo de mamás tienes que buscarte la propia gasolina. Sin combustible. Qué casualidad. Hola. Que te iba a decir... Creo que eso va a hacer cataplum. Mierda. Me he equivocado de botón otra vez. Perdón, pero oye, ese tío no se levanta. Se ha muerto para siempre. ¿Tú sigues vivo? No. ¿Puedo hurgaros a vosotros? Tío, quiero hurgar distintos cadáveres de distintos... De distintos bandos. Ey. Hola. Siete de chatarra. Aquí la chatarra es para construir, se supone que el Magnus Opus. Oh, guay. Ah, y tengo que arrastrar el combustible. Y se supone que esto de encender... Es para hacer como una bomba con el combustible. Pero será mejor que no lo haga ahora mismo. Tengo que ponerlo detrás o... X repostar, ya lo he visto, vale. Pero aquí... El combustible es lo más importante. Tanto tiene, un bidón na' más. Poco, poca gasolina tiene que caber en el coche este. Pero bueno. Sigue habiendo aquí un símbolo de coger. Guardo la lata de combustible en el Magnus Opus. Ah. Esto... Que mola un montón el Magnus siempre... Eh, aquí hay cosa que coger todavía. En el V8 normal tenía todo a la parte de atrás. Con dos tanques gigantes de gasolina para guardar ahí... La gasolina. Mira, respawne a otro. Qué casualidad. Podemos almacenar esto o guardar lata. ¡Ja, ja, ja! Esto me gusta. ¿Puedo coger otra más? Oye, mientras siga reapareciendo, ¿por qué no? ¿O solo puedo guardar una a la vez? ¿O solo puedo guardar una a la vez? ¡Eh, voy a pararlo a descenderla! El lanzamiento no ha estado muy allá. No te voy a mentir. ¡Yo no he sido! Si pregunta alguien, no hemos sido nosotros. Parece un desperdicio de gasolina, conociendo el mundo este. ¿Pero es como el GTA por el desierto? Más o menos. No sé. Pero el universo de Mad Max me gusta bastante. Espero que no sea... O sea, el universo mola. El personaje tiene carisma. Los personajes secundarios tienen carisma. O sea, todo lo contrario a lo que nos encontramos en el juego este... En el Watch 2. Es un Watch 2 a la inversa. Vale, me estás enseñando que puedo reventar cosas. ¡Oh no, mi lata! Si lo llevo a hacer, intento ver si me puedo traer otra más. Que lo he intentado, pero bueno. Nos va a durar poco la lata esta. Pensaba usarla para depósito. Pero bueno. ¡Ea! ¿Qué le vamos a hacer? No se puede usar en vestida. Yo me alejaba. Pero mola. Me llama el chumbu que me llama el santo. Oye, ¿y esto de las biografías? Dejadme ver un momento. Ahí puedo poner marcadores también. A ver un momento. Porque hay biografías de cosas. Personajes. Max. Le llaman negro en negro. No recuerdo ninguna película que le pusiera nombre al V8. Siempre lo llama V8 y ya está. Max es un solitario que huye de sí mismo y de su pasado. Guau, esto baja súper rápido. En algún momento durante los estertores de la civilización humana. Perdió a su familia en un acto de violencia sin sentido. La primera película. Que es un poco floja, honestamente. Desde entonces no deja de desplazarse. Vive día a día. Intenta sobrevivir. Bla, 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 bla. Se aferra al interceptor. El V8. Y es una extensión del sitio. Me extraña que no usemos el V8 en este juego. Vale que puedes construirte un coche, pero... Bueno, le desbloquea el V8. El interceptor. ¡Uh! Hay habilidades. ¿Hay algún personaje más así? Facción Scrotus. Facción de espojo. Buitres. Lugares y herramientas y todo esto. ¿Qué más personajes hemos encontrado? Scrotus. Que debería estar muerto. Domina la ciudad de la gasolina. No me lo puedo creer. Hijo de Immortan. Y hermano de Rictus Erectus. Va a haber otra facción de Erectus seguro. Esto es un poco spoiler de la película. Pero supone que este tío es hijo de... Del malo de la película. O sea, que tiene que ser secuela. Vale, chambo. Que te está como una puente de la cabra. Esto me lo leeré yo luego a lo mejor para mí. Porque el universo este me gusta. Pero... Con lo que hemos visto, sí. ¡Eh, Gollum! Pero no nos traicionará al final. ¡Uh! El coche. Esto es el Magnus Opus. Y esto es el Interceptor. ¿Quién coño destruye el V8? Ponte a un motor V8 supercargado, atado, pasoso, en el espíritu en el páramo. Con dos depósitos de combustible adicionales. Entre trajes no se puede mover la imagen. Pero ya va a dos tanques de gasolina detrás. Bla, bla, bla. Que estará cheto el coche cuando lo hagamos. Aunque quiero el V8 de vuelta. Vale, no tocar eso. Supongo que explota. Voy a conducir estupendamente bien el juego este, me parece a mí. Apenas es nada. ¿Por aquí no será un secreto o algo? Creo que es un barranco. Sí, sí, no. No. Por aquí malo. Voy a no salirme mucho de la carretera por ahora en la primera misión. Eso. Ah, sí. Por esto, el coche tiene vida. Tiene daños. Si hago lo que estoy haciendo es malo. Pero, eh... Voy a no soltar el acelerador nunca. Que es lo peor que puede pasar. Solamente hay trampas que me pueden destruir. Y el coche no se maneja muy bien ahora mismo. Supongo que es porque todavía está por construir. Pero, bueno. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Mira, por aquí. Es más rápido. Atajo. En su velocidad máxima tampoco es gran cosa, pero casi mejor. Oh, oh. Ouch. Eso me ha dado. Si yo iría. Bien. Todo ha salido fantástico. Casi he perdido media vida. ¿No está el coche empezado y ya está medio destruido? O sea que esto pinta bien. Vale. ¿Por qué vamos a entrar en el territorio buitre exactamente? Por una carrocería. Si vuelca, no sé. Imagino que habrá el típico autor de darle la vuelta como en los juegos de GTA super falso. Dar la vuelta al coche. Plonk. Vale. Estos son la otra facción de la película. ¿Qué son los coches estos con pinchos a casco porro? Esos nos molan. No puedo subir ahí arriba. Pero ya me han visto llegar. Bueno. Puedo repartir más cera. Con la escopeta. Bueno. Lo que queda de ella. Eh. Vosotros. Uh. Gratis. Fantástico. Y puedo usar. Voy a apagar la linterna. Voy a ir. Voy a ir en plan ninja por ahí que no me vean. Vale, no. ¿Qué es eso? Vale, nada. Se ve un pijo. Tal vez. La voy a usar solo cuando me haga falta. Tendrán pilas a lo mejor. No me extrañaría nada. Uh. Tampoco tiene una exageración de agua, pero bueno. Tal vez debería curarme. No quiero gastar todo el agua. Ah, me queda un traguillo. Para mojar los labios. Oh, puedo elegir. Puedes no gritar tanto, Chumbuket. A lo mejor he visto Gollum por ahí como tú. A lo mejor inquietos. Esta tiene llamas. Y eso me gusta. Todas tienen llamas. Todas tienen diseño de llamas, yo creo. Eh, ¿por qué no? Es un mundo posapocalíptico. Hay que ponerle llamas a todo. Un coche sin llamas. ¿Qué mierda va a coger la furgoleta? Eh, no me convencé. En mi opinión, la primera o la segunda. Esta me gusta. O la tercera, quiero decir. Y esta me gusta. Esta se parece al V8. ¿Furnace o Wild Hunt? ¿Cuál cojo? Me da igual un poco, pero bueno. ¿Tiene alguna diferencia a mostrar? Ah, puedo ver simplemente el modelo. Pero es que esta me gusta al frontal. Pero me gusta más el culo de este. Me gusta más la parte trasera de este. Creo que voy a coger Wild Hunt. Eh, voy a hacer mi propio coche. El Wild Hunt. ¿Usar a Wild Hunt como Manusupus? ¿Por qué no? Vamos a hacer el mejor coche del mundo basándonos en piezas que encontramos de chatarra por ahí del personal. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Baila. No me esquives. Espera. Ya estoy listo. Luego has sacado al 100%. Me gusta eso. Uh, pero eso no me lo puso la otra vez. Me he dejado algo en la parte donde tuve que conseguir el super... Ouch, ouch, ouch. Tranquilo, tranquilo, hombre. Que tengo que esperar a que salga lo de esquivar, eh. O sea, lo otro. Lo de devolverte el ataque. Vale, y te sale un sonido. Oye, ¿y si te pego? Me he equivocado de control, perdón. Quita. A tomar por culo. Uh, te podía haber ejecutado y no lo he hecho. El pincho es un arma mortal que Max puede usar para matar en cualquier... Ah, vale, es como un... Para terminar. Vale, ya entiendo. Antes no lo sabía, ahora lo sé. Interesante combate. Si me acabo de hacer contras todo el rato, pero bueno. Sé que hay gente que no le puedes hacer contras. Y al final no puedo rematarme con el cuchillo. Ha sido una pérdida. Creo que me están echando. Ah, fantástico. Vámonos de aquí. Has montado la movida. Venga, tírale. Tenemos carrocería chupados. O sea, pringados. Usa L, B y B para... Apuntáis para los puntos débiles con la escopeta. No me quedan balas. Usa X más hacia el lado para embestir lateral. Vale. Ha. Pues tendré que embestir porque lo que es escopeta... No tengo. Tengo. Sí tengo. Me han dado balas. ¡Tú! Creo que por aquí va a ser la clave. Lo he decidido ahora y no ha sido una buena idea. El pecho sigue siendo un poco... Buenas. Si me alcanza le han visto. Si no, pues no puedo hacer nada. No voy a relajarme. ¡Tú, quita! Ya volverá. Ahora sí que no me quedan balas. ¿Puedo beber agua aquí? No. Puedo decirle a otro que repare, creo. Ah, que el coche está bien. No ha recibido daños. A ver, como ni por qué. Esto es malo. Es bueno. O sea, que el barranco sería más grande. Chambake lo llama el Magnus Opus, pero a duras penas puede amarse un coche. Pero promete. Encontramos la carrocería, pero queda trabajo que hacer. Así que... Si queremos repararlo para el combate. Prepararlo para el combate. Fantástico. Repara. Chamba que me puede reparar el coche así, a las bravas. ¡Ah! No me podrá reparar toda la vida, o sí. No he cogido el Furneis. He cogido... ¿Cómo se llamaba este? Está un poco bizco el coche. Tiene una luna así regular, pero... Me gusta. Tiene personalidad. Es por la parte de atrás. Aunque creo que a lo mejor... Se parece mucho al propio V8, ¿no? El que he cogido. Tenía que haber cogido a lo mejor el Furneis. La parte de adelante tenía como para ponerle una rejilla o algo para embestir, seguro. Pero bueno. Ya he cogido. Ya no hay nada que pueda hacer. Pero vea. Tenemos una cosa que parece un poco un coche. Si podéis coger un estropajo o algo. Y empezar a quitar óxido, a lo mejor queda más bonito. Sabes. Ya sé que a lo mejor... Lo de quitar óxido en el puñetero desierto este va a ser un poco inútil. Va a ser... Pan para hoy, hambre para mañana. Porque va a volver a coger óxido en cuanto pueda. Pero... Intentarlo por lo menos. Dejarlo un poco presentable. Anda, mira al perro. No me acordaba de él. Tú eres una misión de historia. ¿Y el perro? ¿Perro? ¿Te hemos puesto nombre? Max ya me llamo yo. O sea... Ah, mira, aquí está. Si tienes esto aquí, ¿por qué no lo metes en el coche? Que solamente tiene un asiento. Anda, por amor de Dios. Perro, ¿puedes venir conmigo a la partida? ¿Puedo dispararte? ¿Puedo saltar encima tuyo? ¿Le puedo pisar la cola? Sin querer al perro. Como siempre pasa que están por ahí, tumbas en cualquier parte, te levantas y de repente... Le pisas la cola al perro. Y se pone súper cabreado. Sin razón. O sea, con razón. Pero no me puedo llevar al... He volcado tu vela y creo que se están perdiendo fuego a la rueda. Huele estupendísimamente bien. Yo me voy a ir en el coche. Voy a dar una vuelta por ahí. Luego nos vemos. ¿Puedo salir por...? ¡Oh, puedo! ¡Ah, chamba, que vienes conmigo! Tiene sentido. Me reparas el coche y eso. Hay otra misión de la historia que hacer, pero quiero golismear. Eso no le sienta bien al coche. Ni a la cámara. Le ha salido una grieta. Que se ha arreglado ella sola. Pero quiero ver. Quiero golismear un poco. Quiero ver si hay algo que se pueda coger por ahí. A lo mejor me gustaría pillar un bidón de gasolina para luego. Aunque de gasolina damos guay. Puerta débil. Voy a ir. Espera aquí. ¿Y esto? Aún no puedo hacer nada con él. Supongo que tendré que hacer la siguiente misión de la historia. Seguro que me va a enviar a recoger cosas. Y seguramente esta sea una de ellas. Tal vez me estoy adelantando un poco a los acontecimientos. Debería. Debería. Ver si. Seguro que las primeras misiones son tutorial. Debería hacerlas. Y luego ya tendré tiempo para ir a perder el tiempo por ahí. Pero es que perder el tiempo por ahí. Es perder el tiempo por ahí. Por aquí podemos pasar. Apenas le cuesta nada el coche. Pero me lo puedes reparar. Nadie sabe muy bien cómo. A medio trayecto. ¿Puedo enviarte a reparar cuando estamos en marcha? No, vale. Sería una lástima. Voy a hacer la misión. Tiene pinta de que al principio tendré que hacer muchas misiones. Y luego ya las misiones estarán en otro sitio. Y ya podré ir a explorar un poco. Pero no sé. Quería hurgar un poco. A ver. Tú, misiones. Nadie misiones. Vale. Una obra justa. Coger chatarra. Llevo haciéndolo todo el rato. Tengo casi 100. Enseguida. Estoy intentando pisar la cola al perro. Una cosa que me he propuesto. Tengo el cuchillo. ¿Cuánto tengo que recoger? Voy a recoger todo, ¿no? O sea, al fin y al cabo... Ah, que lo vaya a coger. Voy. La... Wow, la física tendrá por la arena. Se nota. Me gusta. Tiene tallicos. ¿Qué es esto? ¡Oh, agua! Por amor de Dios. Porque nadie me ha dicho esto. Un momento. Tiene límite. Vaya por Dios. Nadie más va a poder beber de aquí. De hecho, me lo voy a zampar ya. Botón equivocado. Voy a encender. Voy a acuérdame del todo ya que estoy. Es suficiente. Que luego abusas del agua y os crea adicción al agua. Y el agua es una cosa malísima para la que... De la que depender. Ah, la punta del este. Sí. ¿Algo más? Esto se puede utilizar todo como chatarra. Mételo otro motor. Un motor de estos de jardín. Méteselo también. Aumentaremos la potencia. No funciona así. Da igual. Esto es todo lo del juego. Tener un arpón para... Un arpón para poder arrastrar cosas. Y seguro que es para lo que necesito ahora. Podrías apagar las luces, ¿no? Que está gastando la batería del coche. Que está sin moverse. Bienvenido al garaje. Aquí se pueden construir y personalizar... El manus opus. La categoría arpón aparece marcada con el objetivo de la misión. Voy allí ahora para instalar el arpón básico. Vale. Pero luego voy a golismear. Más ha conseguido la punta y chatarra suficiente como para instalar el arpón básico. Necesito partes y piezas importantes. Y chatarra en general, supongo. Instágalo. Y 15 de chatarra. Por Dios, sí. No es nada. Tengo muchísima. Max tiene chatarra como para instalar un parachoques en vestida. Si insistes. De hecho, me están obligando. Parachoques en vestida. ¿Por qué no? Instala la mejora parachoques cutre. Que difícilmente se puede llamar una mejora. Pero siempre le puedo poner a todos los coches. A lo mejor por distintos chasis puedo equiparme unas cosas u otras. Molaría. Y están bloqueadas la mayoría. Comprar, sí. Fantástico. ¿Cuándo se acaba de dar a la B? Ahora vamos a empezar a golismear. Ornamentos. Vamos a empezar con la decoración directamente. No puedo. ¿Puedo colgar las cabezas de mis enemigos que vaya derrotando en un palo en el coche? Para que la gente sepa que no se meta conmigo o algo. Color de la carrocería. Todo bloqueado. Óxido. Color óxido. Fantástico. Puedo hacerme el coche de oro. ¿Y esto qué? ¿Es camuflaje? Los colores más raros. Pero puedo hacerme el coche de oro. A lo mejor es el coche negro clásico del V8 o alguna historia. Puedo cambiar la carrocería, pero tengo que ir a... ¿La desbloqueo por historia o es que simplemente he elegido la que he elegido y ya está? A lo mejor es que puedo volver al sitio este de los buitres a coger las otras carrocerías si me apetece. Velocidad de reparación. No puedo hacer nada ahora mismo. Herramientas estándar. Esto es Chumbucket. Inflamadores laterales. Truen arpón. ¿Qué pillo? No me ponen qué es. Más sencillo es subir vehículos blindados y grandes estructuras. Un arpón eléctrico. Creo que es. Vale, me estoy adelantando a esos acontecimientos. Blindaje. ¿Puedo mejorar algo si quiera? Puedo pillar un V8. Ahora tengo un V6. Este pobre V6 carece de toda gracia. Qué existencia tan baja y profana. Lo compadezco. Son frases de Chumbucket. Lo que está en gris. Puedo mejorarme el V6, pero tío es un puñetero V8. Yo quiero el V8. Es un óxido súper elegante. Quiero... Apenas se ven las llamas. Tuvo de escape. Algo puedo mejorar. Algo tengo que poder mejorar. Por lo menos pegarle un par de martillazos al tubo de escape para que haga más ruido. Que vayamos imponiendo respeto por ahí, por el páramo. Turbo. Tengo que cumplir un requisito previo. Tengo que ser importante. En el trote de Chumbucket para que me den el turbo. Y en lo demás, por ahora, es historia todo. A lo mejor... Me gusta como piensas. Me gusta como piensas. No sé qué es, pero yo creo que la cara de... La cara de este Max, aunque ahora mismo está súper desenfocada... No es nada amenazante. No sé por qué. No... Le falta un algo. Parece... Se parece un poco a Nathan Drake. No... No sé. Vámonos por ahí. ¿Qué hay que hacer? No sé. Vámonos por ahí. Hay que buscar piezas. Se nos ha hecho de día. Encantado. Ah, usa la embestida. Sí, ¿por qué no? Vamos para allá. Oye, eso es una persona, no es un muñeco, vale. Creo que tengo nivel de amenaza... Va bajando. El nivel de amenaza. Y eso lo puedo recoger. O sea que espero un momento, he hecho un buquet. Vale. Tengo 128. Tengo mucha tatarra que no puedo usar. Espero que pronto me desbloqueen la mitad de las opciones, por lo menos para poder ir personalizando esta movida. Por lo menos los primeros niveles de todo. Y tengo que ir a X sitios a coger cosas. Pues vamos para allá. Vámonos de viaje. Uh, un salto. Au. Mereció la pena. De hecho, tengo que ir para acá. Creo que es ahí arriba. Tengo que derribar eso también. No puede ser bueno para las ruedas. Vamos. ¡Hosana! Me encanta la religión esta de los locos. Espera, espera, espera. Sí, sí, sí. Uf. Todo es una guerra santa esto. Para que os sepáis, las cruzadas eran literalmente así. Gente montado en coches. Vestido como caballeros medievales. Haciendo justas. Luchando en justas, pero en los coches. Cambiar armas. Escopeta o escopeta. Ah, no. Es la escopeta o el gancho. Vale, pero es que ahí pone como el dibujo de la escopeta todo el rato. O sea, que el gancho se utiliza con el arma. Vale. No voy a ir al territorio enemigo todavía. Creo que me están disparando. Sí, eso quería hacer, pero no recuerdo cómo era. Con LB. Le había dado... Ah, es que lo maneja Chumbuket. Vale, vale, vale. Fantástico. Vale. ¿Voy a irte? ¿Voy a irte? ¿No nosotros? No, nos escadamos. Oh, sí, sí. Para ver si han pasado sus sorpresas y esperanelos. ¿Cuál es el motivo de estos campos? Ah, yo he. Buen equipo. Respirada de la granja. Vamos a atacar ya al tío este ¿No es un poco pronto? Ahí debería... ¿Te has quedado reparando? Uh, se queda reparando automático, guay